¿Qué es el problema de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura? ¿Qué es el problema de la infraestructura 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 de la infra en términos de la sede de Bogotá, una mala gestión interna. Esa mala gestión interna empieza desde la segunda rectoría de Marco Palacios, en donde se abandona un fondo que había de infraestructura para la sede y se asume más bien una competencia financiera interna, en virtud de la cual las facultades que tienen recursos construyen y las que no tienen recursos no construyen. Es decir, el fondo de la sede se había hecho para responder a las prioridades en términos de infraestructura y para que el esfuerzo fuera de la administración central y de cada una de las facultades. Cuando se rompe este fondo, cada facultad empieza a responder a sus propias necesidades, lo cual hace que las facultades más ricas tengan los recursos para hacer nuevas construcciones, mientras que tienen menos ingresos, no tienen esos recursos. Ahí hay un problema. Pero además de esto, también se asumen una serie de proyectos que están más en función del prestigio de los decanos o del vicerrector de sede de turno que de las necesidades de la comunidad universitaria. Así, por ejemplo, como lo puso de presente el actual decano de la facultad de Derecho, se está construyendo un edificio, o se piensa construir un edificio para doctorados de ciencias económicas y derecho, que lo va a hacer supuestamente el arquitecto Stephen Hall, que es un edificio con un costo altísimo, teniendo en cuenta las necesidades urgentes de la universidad, en el cual sólo el diseño cuesta por encima de mil millones de pesos y no se sabe si las facultades, sobre todo la facultad de Derecho, tenga recursos para poder terminar el edificio. Pero así hay una gran cantidad de proyectos. Y un tercer punto tiene que ver con el gobierno universitario, un gobierno de la Universidad Nacional que responde más a los intereses del Ministerio de Educación y de grupos de interés internos que a las necesidades de la comunidad universitaria. Lo que se está desmoronando en Colombia, y la Universidad Nacional es un reflejo de eso, es la educación superior pública, en la medida en que el Estado colombiano le ha dado la espalda y está más preocupado por promover una educación técnica y tecnológica de baja calidad y de baja inversión, y no por atender las universidades que existen y que son indispensables para el país. Gracias.